Tanto expresarte que te quiero, no sé cómo explicar Me hace sentir como si fuera el verano Ya lo vengo a existir, algo que separa de todo Y con estas comillas, cambia la vida, mira hasta aquí Tanto como te estás, que conoces la que me ama Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en el Cuando sé que no soy niño sin ser El destino nos quiere desplazar Y cómo decirte que no quiero que ese amor se pase a ti Que de pronto seré un día y yo te espero Y si no, no sé de qué importa ¿A dónde seré tu mismo? Si no estás de nada a mí Cerro largos estos meses, si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida, mira hasta aquí Tanto como te estás, que conoces la que me ama Y cómo mirarte a sus ojos que me dejan en el Y con esa sonrisa que cambia la vida, mira hasta aquí El destino no nos tiene que ir a la corta ¿Cómo olvidarte? Si esa vida me enseñó que vas primero No importa la estancia yo quiero Terminaste caminado hasta estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad, luz y relleno Y te juro que hasta el final del cuento El destino no nos puede acertar Con tu vida te